Clase virtual 36, paraquímica orgánica, vamos a predecir los productos principales de las siguientes reacciones y que son antimarcónicos por la presencia de peróxidos. Entonces vamos a obtener problema 8.3, que es 1-metilciclopenteno más HBR, ¿cierto? En presencia, eso es un peróxido, ¿cierto? Ese peróxido es acetilperóxido y acetilperóxido. Siempre que ustedes vean un enlace oxígeno, esa cosa se va a ir por radicales. ¿Listo? Entonces, en presencia de esto, esto va a generar la adición antimarcónico, ¿ok? O sea, el hidrógeno va a llegar a donde hay más hidrógenos o menos hidrógenos, Sara. Menos hidrógenos. Menos hidrógenos. Este carbono no tiene hidrógenos y este tiene un hidrógeno, entonces el hidrógeno va a llegar acá. Y el bromo va a llegar acá. ¿Listo? Por la presencia de esto. El siguiente, que dice 1-fenilpropeno. Propeno. 1-fenil. ¿Cierto? En presencia de peróxido de interbutilo. Entonces no vamos a colocar el peróxido, sino vamos a colocar en presencia. Entonces uno lo que hace es colocarlo en las flechas así. H, B, R, R, O, R. ¿Cierto? Y esto ya nos indica que está en el peróxido. ¿Cierto? Entonces el hidrógeno va a llegar a dónde? Donde está menos sustituido. Ok. Siempre cuando está el R, O, O, R va a ser antimarcónico. Siempre va a ser antimarcónico. Y esto siempre va a ser una adición sin, ¿no? Entonces mira que esto va a llegar por esta cara siempre. O por esta, pero siempre los dos del mismo lado. Entonces va a llegar H. ¿Cierto? Ese tiene cero hidrógeno. Entonces va a llegar. Ah, no, tiene un hidrógeno y ese tiene un hidrógeno. Pero mire que acá en ambos tiene un hidrógeno. Entonces a dónde va a llegar el hidrógeno. Este es un caso interesante. ¿Cuál radical es más estable? Si se forma el radical acá, ¿cierto? Es un radical arílico. Y si se forma el radical acá, es un radical secundario. ¿Quién es más estable? El arílico. Entonces el hidrógeno va a llegar acá. ¿Cierto? El bromo. Va a llegar ahí. Porque primero llega el bromo. Y el hidrógeno va a llegar acá. Porque es un radical más estable. Pero mire que acá no tiene nada que ver con... En ambos lados solo hay un hidrógeno. ¿Sí me hago entender? Ok. Sí, profe. Y ahí para llamarlo Markornikov o Antimarkornikov. O ya directamente no... Antimarkornikov por el lecho de los peroxios. Ya. Me hacen el mecanismo de esta reacción, por favor, de tarea. Ok. Ya saben el resultado. el mecanismo de cuál profe de esta última